Ustedes obedecerán todas mis órdenes. Jugarán estos juegos a mi manera. Me llamarán Maestro Entrenador Conejo Señor. ¡Sí, Maestro Entrenador Conejo Señor! ¡Conejo! Ahora, los juegos Bushu están compuestos de cuatro, ah, juegos Bushu. Primero, pelea sincronizada. ¡Maestro Entrenador Conejo Señor! ¡Conejo Señor! Segundo, combate a mano limpia. ¡Dame la mano limpia! ¡No, Maestro Entrenador Conejo Señor! Entendido bien. Tercero, la competencia de ladrillos. Y cuarto, un combate encima de un tronco colgado sobre un río lleno de mortales pirañas. Eso suena un poco peligroso. Muerte al valle. ¿Quién quiere manía? A todos les encanta el maní. ¡Cumpren su maní! Aquí tiene. ¡Uy! Disculpen. ¡Uuacata! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Mantis religiosa es tu turno de show Pero Mantis religiosa ni siquiera tiene manos Exacto, ¿cómo puedes perder un juego de manos si de inicio no tienes ninguna? Que comience este evento ahora Esa fue la campana que terminaba el evento ¿Cómo lo hice, chicos? Yo sé qué hacer Dime, ¿terminaron los juegos Wushu? Ah, ¿si los juegos Wushu terminaron? Bien No Aún no terminaron, ¿cierto? No, medio tiempo Tonto Pero la buena noticia es que estamos ganando Imposible Tú eres demasiado tonto para ganar En especial contra los animales del valle Ellos siempre te derrotan, Mandri Oiga, un poco de respeto Por favor Gánatelo Gánatelo Anda, acabas de cometer tu gran error final Gánatelo Tengo una propuesta honorable Por favor, escúchame primero Por favor, escúchame primero Beko, por supuesto Puedes incinerarme ¿Quién va a pelear sobre este río mortal de las pirañas? Maestro entrenador conejo, señor Aún no he jugado en un evento conejo Maestro entrenador conejo, señor No seas tonto, mocoso Solo uno de nosotros tiene las habilidades para hacerlo Ese soy yo ¿Quién va a pelear? El próximo punto gana ¡Rico! ¡Mi banana! ¡Lo hice! ¡No puedo creerlo! ¡Finalmente ganó por algo! ¡Sí! 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 ¡No hay paciencia, Madrid! Dragón y yo hicimos una apuesta secundaria Dragón apostó contra tu equipo Su equipo ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la trampa? ¡No hay trampa! Dragón ¡No hay trampa! ¿Qué le parece? ¡No hay trampa! ¡No hay trampa! cuesta. Incluso cuando gano, pierdo. Necesito un saco de boxeo. A ver, a mí también me encantan estas. Bananas cubiertas de chocolate. Empanitas.